Ay, Jesucristo, todo está en inglés. Tiene hambre. Ay, veamos qué comemos. Hola, hello. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Burger King. ¿Qué quieren comer? Por favor, un hambúrguer con cheese, por favor. Hola, holis. Repite, por favor. Ay, ¿cómo se dice esto? Yo quiero un hambúrguer con cheese, por favor. Ok, ¿cuál es tu hambúrguer? ¿Cómo? Tú quieres un cheeseburger. ¿Cuál es el tamaño? Bueno, ¿qué es lo que pasa? No, 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 ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es lo que pasa? ¿Cuál es lo que pasa? ¿Cuál es lo que pasa? No doy lo que pasa. No doy lo que pasa. Un hambúrguer. ¿Cuál es lo que pasa? Tamaño. Tamaño. Muy grande, por favor. Ok, ok. Un big burger. No, 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 no. Yo no soy bisexual. ¿Aquí? No big sex. No big. Burger. No big sex hoy no. Big grande. Ah, sí, hamburguesa grande, sí, sí. Ah, ah, please. One co-co-co-key. One getation. Ok, once I got french fries for your burger. ¿Cómo dijo? French fries. Ah, no, no, juego free fries. No me gusta. No, free fries. Fatas fritas. ¿Cómo? Fatas-patadas fritas. Ah, papas fritas. Sí, está bien, please. Ok, ¿quieres información de frozen nutella at only one dollar and five cents? Ah, ya vale madre. ¿Cómo dijo? ¿Quieres información de frozen nutella at only one dollar and five cents? Ay, Dios mío bendito, ¿qué dijo? Ah, yes, 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 yes. Ok, ¿anything else you want? No, ¿cuál Elsie? Yo no me llamo Elsie. ¿Algo más tu cuenta? One cash. ¿Cuánto cash? Excuse me, excuse me. Yo quiero one water, botella, botella, botation, bien cool, bien fría. Y please, eh, eh, ices en la cocaína. Ok, ok, repite. You want pizza, hamburger, french fries, daicot, frozen nutella promotion, one water, the total is 19 dollars and 50 cents. No, no es 50 cents, es Karol G la que suena. Sí, 10 dollars 50 centavos. Ah, ok. Excuse me, do you want to have a foundation of Felipe Schilder by supporting the white 20 Ah, repite, repite, please. Do you want to have a foundation of Felipe Schilder by supporting white 20 dollars? Ah, sí, 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 yes, yes, yes. Ah, yo dije yes, yo no sé qué dijo. Excuse me, are you a member of our club? Yes, 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 yes. If not one is your email to send your promotion? Del todo lo que dijo, solo entendí email. What is your email? ¿Cuál es tu email, correo? Ah, mi correo. Conejitorabiosa, arroba gmail punto com. ¿Cómo? Conejito rabiosa. Rabi chiquita. Ah, Raul, rabiosa. Conejito rabiosa. Arroba. What? Arroba. The cam. Ok, ready, happy your good day. ¿Cómo? Buen día. Oh, thank you very much. Kisses, kisses. No, si quedé muerta con este inglés, yo. Se me bajó hasta la presión, Dios mío. Se me subió el azúcar, quizás. Dios mío, que me toque una latina, que me toque una latina. Ay, Dios, escúchame. Ay, venir a comprar es un martirio, Dios mío. Ay, se le ve la cara de latina. Este sí. Y aquí soy. Ay.